hola que tal amigos les saluda su amigo jose carlos rocha de los hijos del señor trabajo aquí con los hijos del señor hace ya aproximadamente unos 14 13 14 años ya tengo ya tengo ratito por acá y pues mi entrada al grupo les voy a platicar un poquito fue por una recomendación de un amigo joel peña por ahí que me hizo me le hizo saber a mi compa chiquilín ex baterista en este momento ex baterista de los hijos del señor saludo para él le hizo saber que yo podría entrar a la agrupación y podría formar equipo con mis compañeros y en ese momento me habla él me habla chiquilín y me pregunta que si yo tengo trabajo ahorita con alguna agrupación que si me animaría a entrar a calarle el rollo con los hijos del padre en ese momento porque todavía nos llamamos así y pues quedamos en un acuerdo de hacer un casting fui a un ensayo de los hijos del padre y pues yo nunca había tocado el bajo quinto en ese momento entraría yo como bajo quinto yo tocaba requinto y cantaba solamente pues llegué y me presentan el instrumento ese que es especialmente para acompañar al acordeón y pues lo agarro y lo toco como la guitarra yo me acuerdo que puse la y pues sonó todo todo para la fregada y que por qué no suena y le dije a mi compadre regino que es el que lo el que sabía del bajo quinto no es que no se toca igual me dijo se toca de otra manera y ya me empezó a decir como las pisadas que tiene una una pieza diferentes a los tonos de las cuerdas son diferentes me fue me explicó poquito y ya le empecé a ir agarrando el rollo poquito a poquito y ahí me incorporé hice el casting les pues como que los convencí más o menos ahí fuimos ensayando y ensayando y ensayando y yo dije a lo mejor ya me aceptaron porque ya 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 no calaban otros morros seguí ensayando yo seguí ensayando cumbias rancheras de todo tipo y pues de repente dijeron vamos a llevarte una chamba a ver a ver qué tal y yo nervioso con la y votó cohibido y vamos y iba el otro vocalista de compa tigre digo todavía y ya una vez ya que me suelto yo me suelto hablando o cantando ya ya se me va el nervio ya no me paran y si empecé hola muy buenas noches somos sus amigos los hijos del padre vamos a dar inicio por acá con esta fiesta no hoy los plebes dicen que hicieron soltaron el resto alguna anécdota alguna anécdota que me haya pasado me da un poco de vergüencita la neta pues se la voy a platicar porque la cura está curada y a la vez sentí muy feo una vez estamos trabajando por allá por el norte estados unidos cuando todavía no nos vencía la bici ahorita estamos en stand-by bueno estamos trabajando por allá y este pues me dio un torzón de esos que ya no hay mi gente ahí en plena presentación y yo estaba tocando me tocaba una melodía estaba entrado y yo que si es que voy a hacer que voy a hacer también no me puedo hacer aquí del baño como y si le seguí le seguí aguanté lo más que pude apreté mi cuerpo me puse chinito a más no poder no es una cosa muy muy feo yo estaba así tocando ya empecé a ponerme serio me empecé a poner duro no sé si salga el enfoque la cámara pero no me medio me agaché así pero no ya ya no la pude disimular un momento que hoy yo ya sentí que dios mío ayúdame y nombre pues la neta agarré la guitarra le dijo onda de milagro que yo más o menos acomodada en el atriz donde debería de ir los plebes se quedaron y ya está aquí para dónde va yo brinqué salidas favorito sin rumbo sin rumbo alguno buscando dónde poder satisfacer mi necesidad que me estaba ajustando en ese momento de casualidad y un cuartito por ahí que era un baño como como abandonado por ahí saludos y nombre estaba un compa y que también estaban las mismas que yo pero salió todavía lo empujé así quita ese compa córrele porque no respondo llegué y para acabar la la taza no no cerraba agua y el compa había dejado salió con vergüenza porque había dejado el premio y no pues yo llegué y lo dejé no sé si conozcan ustedes los garrafiñados no pues así más o menos tipo así de que la taza pero sentí un alivio que no se imaginan hombre cosa cosa fea la verdad no se lo recomiendo nada que más que más les puedo platicar acerca de mi vivencia en los hijos del señor una vez me dio mucho miedo mucho mucho miedo una de esas presentaciones una privada en la ciudad de culiacán ya se imaginarán tocamos en un en un panteón muy grande que hay por ahí pero estaba muy tensa la cosa pues a nosotros a veces nos tocan unas cositas medio medio tensas y me pongo muy nervioso y hoy me da por hacer lo de la anécdota pasada bueno pasaban y pasaban unas camionetas muy sospechosas por donde estábamos tocando y pasaron despacito y en ese tiempo pues había cierta violencia y entre los entre los de esa alucinadera de la mafia y eso que no nos gusta para nada y pues yo soy un poquito medio tembloroso pues y hombre me escondía por ahí atrás de las tumbas así pero sentí un miedo méndigo méndigo el miedo no se lo imagino y después de eso pasó una camioneta que de repente se frenó así bajó todos los vidrios y diosito puro hombre por ahí adentro dije yo que vaya a pasar lo que tenga que pasar y no hombre me volteé para otro lado yo me escondí atrás de una tumbita por si pasaba algo pero gracias a dios se fue ustedes van a decir que que sarra eso pero que salada esa anécdota pero la neta el miedo estuvo bien bien cabrón la tensión que se sentía en ese momento no hombre estaba seria la cosa es un poquito de lo que les puedo platicar de mí soy José Carlos Rocha de los hijos del señor luego sabrán más ánimo estamos pendientes una rolita pues le voy a cantar un pedacito de esta romántica que me gusta mucho composición por cierto un gran amigo jos favela un saludote para él se llama te llevaré serenata el estribillo dice así te llevaré serenata y con mi guitarra haré que tú entiendas cuánto te amo yo y dejaré una rosa en tu puerta tal vez te des cuenta de este inmenso amor vámonos dejando de rodeos yo quiero entregar a ti lo que él no te dio ánimo mi gente soy José Carlos Rocha hijos del señor